Carretilla 534P Cuatro rodajas con valero de alto rendimiento Cuerpo con orificio roscado Dos rondanas y cuatro tuercas para mayor firmeza Diseñada para el riel 50-80 La carretilla es de suave deslizamiento Durabilidad en ciclos 935.000 con 100 kg par Peso máximo 130 kg por par De venta por escala